Exploremos la recreación constante en la vida moderna. Esto es tu dosis diaria de judaísmo, la cápsula perfecta para una vida mejor. El concepto de recreación constante puede transformar nuestra percepción de la vida y nuestra relación con Dios. Nos invita a vivir cada momento con conciencia de la presencia divina, confiando plenamente en Dios, especialmente en tiempos de prueba, Al entender que cada instante es una nueva oportunidad creada por Dios, nos sentimos inspirados a enfrentar los desafíos con una fe renovada, reconociendo que con Dios siempre habrá esperanza de un nuevo comienzo. Preguntas y respuestas ¿Cómo podemos aplicar el concepto de recreación constante en nuestra vida? Aplicar el concepto de recreación constante implica reconocer que cada momento de nuestra existencia es sostenido directamente por Dios. Esta comprensión nos lleva a valorar cada instante como una nueva creación y a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones, decisiones y la confianza en Dios, especialmente en momentos difíciles. ¿Qué enseñanza se extrae de la experiencia personal relatada en este Shiur con respecto a la oración y la sanidad? La experiencia del ejemplo destaca la importancia de la integridad y la unificación de nuestro ser al pedir sanidad a Dios. Nos enseña que la confianza plena y sincera en Dios aunando a una mente, corazón y alma centradas en la oración puede traer consigo respuestas y milagros inesperados. ¿Qué nos enseña el concepto de recreación constante sobre los momentos difíciles de la vida? Nos enseña que no debemos esperar a sentirnos sin esperanza para buscar a Dios solo en momentos difíciles. Debemos reconocer que cada momento es una nueva creación y por lo tanto una oportunidad. Podemos entender que nuestras circunstancias siempre tienen el potencial de cambiar para mejor, animándonos a confiar en Dios desde el inicio de cualquier dificultad. Conceptos clave Recreación constante La creencia de que Dios renueva la creación en cada instante sosteniendo activamente todo lo que existe. Vitajón Confianza en Dios La confianza plena en Dios es vital para una vida estable. Es esencial para poder navegar por los altibajos de la vida reconociendo su presencia y cuidado constantes. Unificación en la oración La integración de la mente, el corazón y el alma al pedir a Dios es crucial para una fe destacada y una confianza plena. La recreación constante, el vitajón y la unificación de nuestro ser en la oración son conceptos esenciales que nos guían en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual. La recreación constante nos recuerda que Dios renueva la creación en cada instante, sosteniendo activamente todo lo que existe. Esta creencia nos invita a reconocer la presencia continua de Dios en nuestras vidas y a apreciar su cuidado constante, incluso en los momentos más difíciles que llegamos a presentar a lo largo de nuestra vida. El vitajón o confianza en Dios es fundamental para poder navegar por los altibajos de la vida. Nos enseña a confiar plenamente en la providencia divina y a demostrar nuestra fe en el cuidado amoroso de Dios en todo momento. El vitajón nos permite enfrentar los desafíos con serenidad y sobre todo fortaleza, sabiendo que Dios estará siempre con nosotros. La unificación de nuestro ser en la oración es la integración de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma al dirigirnos a Dios en la plegaria o los rezos que estemos realizando. Esto nos enseña a acercarnos a Dios con una fe completa y una confianza inquebrantable, uniéndonos a Él en cuerpo y espíritu. Al unificar nuestros pensamientos, nuestras emociones y los deseos en la oración, fortalecemos nuestra conexión con lo divino y profundizamos nuestra relación con Dios. En conjunto, estos tres conceptos nos brindan una guía valiosa para poder cultivar una relación más cercana y significativa con Dios. Nos recuerdan la importancia de confiar en su providencia, reconocer su presencia en nuestras vidas y acercarnos a Él con una mente y un corazón unificados en la plegaria. Esta cápsula fue extraída de la clase número 5 titulada Vida moderna y recreación constante del curso Fundamentos de la Fe Judía. ¿Quieres saber más y profundizar en estos conceptos? Accede al curso Centro de Estudios Judaicos Tikkun Olam Centro de Estudios Centro de Estudios